Quiero iniciar mi intervención recordando que en 1913, hace 100 años, Costa Rica adoptó el sistema de sufragio directo para elegir presidente y autoridades. Antes, y de conformidad con la Constitución de 1848, el presidente del Estado era elegido cada seis años mediante elección popular indirecta. Tenemos 100 años de elegir directamente con nuestro voto, con nuestra voluntad y sin intermediarios a quienes nos gobiernan. Ese detalle nos cambió, nos volvió protagonistas de nuestro futuro y nos convirtió, junto a otros factores en quienes somos hoy, como individuos y como nación. Luego se dieron otros cambios trascendentes, sin duda lo fueron los mayores, el voto a la mujer y a los ciudadanos sin distingos de raza ni de religión. En el mundo también se dieron cambios importantes, hace 100 años. Edison presenta la primera prueba pública del cine sonoro. Owens, atleta estadounidense, que aunque Hitler no estaba en la pista, sino en el palco, lo derrotó en las olimpiadas de Berlín de 1936, junto a su racismo. Albert Camus, escritor francés, quien dijo, la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas. Billy Brown, expresidente de la Internacional Socialista, nace ese año y nos enseña que somos elegidos por el electorado, por lo tanto buscamos el diálogo con todos aquellos que ponen esfuerzo en esta democracia. Hace 100 años, gana el Premio Nobel de Literatura, Tagore, quien expresó, convertir un árbol en leña y podrá arder para vosotros, pero ya no producirá flores ni frutos. Este es un año trascendente para la democracia costarricense y debemos celebrarlo. Invito a usted, señor presidente, a diputadas y diputados, a celebrar esta efemérides. Y la manera correcta de hacerlo es renovando nuestra democracia, siendo atrevidos, creativos, imputados, emprendedores, sin temer al cambio, dando los pasos hacia adelante sin cálculo político. Enhorabuena que durante el final del año anterior y principios del actual se hayan dado iniciativas como Agenda Costarricense, Vía Costarricense, Informes de Notables y todos estos esfuerzos didácticos, teóricos, de propuesta política, deben tener resonancia en la asamblea legislativa, porque es aquí donde finalmente tenemos que tomar las decisiones sobre el rumbo de nuestra democracia, democracia que solo se conserva renovándola. Por eso, en esta oportunidad, señor presidente, diputadas y diputados, y una vez que concluyamos este periodo de sesiones extraordinarias, debemos proponernos trascender, trascender en el tiempo y trascender en propuestas. Por eso, el último año de estas diputadas y diputados debe ser el gran año para acometer las grandes reformas estructurales del país que tienen que ver con los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y esto podrá darse solo si existe un gran acuerdo entre los partidos políticos y diputados aquí representados para que la sociedad interprete que nuestra reacción positiva es la mejor carta de presentación de que este sigue siendo el primer poder de la República. Porque si no tomamos las decisiones acertadas y a tiempo, se verá el país obligado a usar otros instrumentos constitucionales, no menos democráticos como el referéndum, pero lo usará ante la ineficiencia o ante una Asamblea Legislativa que no escucha el clamor de las mayorías. No creo en las dictaduras, tampoco en las dictaduras de las mayorías, diputado Oviado, pero me enervan, me enervan los que desde la minoría quieren imponer sus criterios y respetando la democracia. Y a la mayoría, diputado Oviado, y a las mayorías. Por eso voy a ir comentando en estos espacios y aprovecho para invitar a hacerlo a todas y todos, sin importar sus criterios, porque a las ideas no se les debe temer y hay que confrontarlas y discutirlas. Y es en esa fragua de libertad y democracia donde podemos encontrar las mejores soluciones que paso a describir algunas de las recomendaciones del informe de Notables que tienen que ver con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Dice la Recomendación 15 ampliar los periodos de sesiones extraordinarias a seis meses e invierte el orden establecido iniciando el 8 de mayo y terminando el 30 de noviembre dando prioridad a los proyectos de ley del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la lógica de esta reforma? Todas la interpretamos correctamente. Es que, entrando a un nuevo gobierno, ese gobierno trae una propuesta política y esa propuesta se convierte en proyectos de ley que son los primeros que debe conocer este poder de la República. Bienvenida esta nueva lógica política que viene a poner en orden las prioridades del país en materia de legislación cuando inicia un gobierno. La R16 se modifica el cuórum de dos terceras partes a una mayoría absoluta para iniciar la sesión del plenario legislativo y solamente se requiere la mayoría para los procesos de votación o algunas discusiones que así lo ameritan. He dicho aquí, usando el apurismo romano de Urbi, que se le habla al país y a la nación. Aquí interpretamos que se habla a los diputados y diputadas. Por supuesto que sí, pero cuando un representante hace uso de la palabra está dirigiéndose al país. Por eso es retrógrado la existencia de 38 diputados para sostener el cuórum porque como nos hemos dado cuenta en este plenario muchas veces ese alto número sirve para que con mecanismos obstruccionistas se esté evitando la continuidad de la labor del Poder Legislativo. Esto va a mejorar la eficiencia. Tiene sentido común esta propuesta. Propuesta R-17 Se adiciona el concepto de proporcionalidad en la distribución de los puestos del directorio y este es trascendente, presidente, porque no vamos a caer en la dictadura de la mitad más uno, sino que todas las fracciones tendrán un espacio en la dirección de la administración y del debate legislativo. Esto es democracia. Esto es representación. Esto es ejercicio del poder. Presidente, apenas pude en este rato referirme a tres. Son 95. Tenemos que continuar esta rica decisión. no como un ejercicio teórico o académico, sino para tomar decisiones en bien de Costa Rica. Muchísimas gracias.